¡Hola, hola, familia hermosa! El día de hoy va a estar con nosotras Garlabreu. Además, la pregunta del día está tremenda y muy fuerte. Tiene que ver con el amor alargadista. Y el bowl de los secretos está que arde. No se pierda una cápsula hermosa de CNA en el mundo. ¡Empese un solo a ellas! ¡Vamos! ¡Ya huele a ponte! ¡Ya huele a ponte! ¡Ya viene Christmas! ¡Ya viene Christmas! ¡Oigan, vean nomás este set tan bonito y navideño! Y nosotras tan coloridas y expansivas. ¡Claro! ¡A mí se rifaron, chicos! ¡Hoy somos un rainbow! ¡Hoy somos muy rainbow! ¡Me gusta! ¡Ya va a ser Navidad! ¡Ya va a ser Año Nuevo! ¡Y yo sigo sin creerlo! ¡Ay, yo también, chicas! ¡Ya vas a tener 26! ¡Siento que ese año sí siento que... Bueno, siento que en los últimos años, pero ese año en particular siento que ha pasado de volar. Siento que todos los años como que se dice eso, pero real, siento como si se acelerara un poquito el tiempo. Cada tiempo más, ¿no? Cada año. Yo igual. O sea, está muy caliente. Y siento que vamos envejeciendo, obviamente, y también lo vamos a sentir. No, yo no envejezco. Y sí. Y pues ya como que nunca se ha sido nada. Y yo me quedé como mucho con la duda de que pues si le había gustado realmente o si solamente me había utilizado. y pues como que nunca pude resolver esa pregunta que tenía y justamente va a venir a visitar, no a mí, pero viene a visitar la ciudad y pues no sé, estoy como que con esta incertidumbre de si le pregunto o no le pregunto lo veo o no lo veo, porque sí lo quiero ver porque lo aprecio pero al mismo tiempo es como no sé si preguntarle eso o si va a despertar cosas que ya estaban dormidas según yo entonces pues sí, esa es mi duda, ojalá lo puedan resolver Muchas gracias ¡Qué difícil! Estoy un poco angustiada por la Amix Honestamente, a ustedes en algún momento les pasó a lo mejor no de otro país como que tan intenso pero sí, no sé, en algún viajecillo que hayas dicho de que no manches o sea, si me gustó, me encantaría o sea, a mí me pasó, pero, y fue muy chistoso porque fue destino para mí o sea, lo vi un día en un bar, no le dije nada porque lo vi guapísimo y me dio así como, me, así me friqueé y fue como, no, no le voy a hablar, no le hablé, no le dije nada estábamos en Francia y como a los tres días así de que en otro lugar random de la ciudad me lo topé en una pizzería y yo ¡Destino! Dije, destino divino, por supuesto que le voy a hablar porque él va a ser el padre de mis hijos ya se veía en mi impanito y Gael así ¡Cortea! ¡Trencita! ¡Ey, Gael! Y ya, pues me la acerqué, platiqué con él, me pasó su Facebook porque eran temporadas de Facebook y cuando lo agregué, me di cuenta que estaba casado con un hombre y fue como, ok, el destino quiere que tenga un buen amigo un buen amigo francés un amigo muy guapo pero la verdad es que siento aparte que es como el rush del viaje de que, ah, me enamoré la emoción la emoción de que estás en otro país aparte de la primera vez que yo iba a Europa y yo estaba como obvio en Francia, o sea, ahorita ya digo, ay, es ridícula ay, me encanta, me encanta la emoción pero sí pasa, chavito, sí pasa o sea yo he tenido una relación a distancia jamás no, nunca y nunca me ha gustado así como alguien o sea, a ver, chiques ahorita que está de moda que Tenoch Huerta es así o sea, ya saben que lo mío son los mexicanitos o sea, son lo mío estoy emocionada de que pasen esta cosa echenme la matraca, por favor sí, a mí echenme la matraca y los charros o sea, esto es lo mío el chile relleno sí, sí, sí nunca he tenido una relación a distancia pero siento que ni siquiera sería para mí porque ya saben cómo es mi forma de ser sí, no podría entonces como que siento que yo igual en un viajecito o sea, conocí a un chavo ya sabes de que aparte de que vas caminando por la playa y ya sabes, te va dando el viento y todo así caminando con el atardecer con el atardecer de fondo solazo, aparte no, no era el atardecer de solazo tal vez por eso no me seguía toda roja oye, y en eso se acercan bueno, había como una bolita y yo en ese entonces iba con una amiga y íbamos con mi mamá y una tía o sea, era como familiar ni siquiera iban en plan ligador sí, cero, cero vamos a caminar a la orilla ya sabes oye, y ahí nos tienes caminando y había como una bola así de chavillos guapillos y de que, ay, pasábamos y ya sabes, de que empiezan a gritar ya sabes y nosotros de que ay, qué hueva que empiezan a gritar bueno, ahí vamos y en eso como que se viene un chavo caminando súper rápido y yo sentí que venía alguien caminando súper cerca de que la arena que me caía así sí, chacualeando sí, de que cuando vas con la chanclita y la arena así oye, y luego me toca el hombro y ya sabes, así puero, pelo largo no me acuerdo de dónde era, en California o así de los que pasan Golden Retriever oye, era era como un torcito el hijito de Thor y yo así como o sea, lo vi y dije qué, o haxos y así pero la verdad honestamente no era como mi tu estil tipo exactamente como mi tipo no eres tan de güeros no y luego hace cuenta que me dice así el chavo de que no, where you from y la madre y así como que crucé palabras y en ese entonces también era Facebook entonces justo pasamos de que Facebook sí, Facebook y yo me fui pues estaba más chiquita pero todavía hasta la fecha bueno, no hace mucho me seguía escribiendo por Facebook o sea, el chavo así de que o sea, estaría padrísimo y no sé qué yo así de que pues ya ni le contesté pero sí trencita ya ni le contesté trencita pero es como así lo más que he tenido como cercano a un librecillo pero duró mucho si todavía hace poco años trascendió mucho trascendió demasiado el Facebook insistente oigan chicas antes de seguir con el chisme que les parece si vamos a un video de la que vamos al video y regresamos dale espera ya llegué ya para el programa de hoy de random qué onda va a estar cool voy a hacer reseña la neta está bien rifado o sea, los personajes la historia tengo ulti tengo ulti tengo ulti de entrada estoy muy sentido que tú nunca has jugado el juego random aquí les va a tocar entrevistar ya sabes o sea, con quiénes a quiénes vas a hacer sufrir oye boy, quítate quítate el rock y aparte quisiera hacer también datos curiosos random con pati mesa y mike madrigal miércoles 3 de la tarde por exa tv regresamos chicas y tenemos invitadas con nosotros para cerrar este año hermoso ¡Cala Abrao! ¡Qué brujas fantásticas! ¡Muy bien! ¡El regreso! Sí, estoy muy feliz de estar aquí ya es parte de nosotros sí, de verdad estoy muy feliz de estar aquí otra vez gracias por recibirme se prometió la vez pasada que vino que iba a regresar y aquí está y aparte con nuevo sencillo por estas fechas decembrinas bonitas todo amor felicidad oye, pero qué movida tú, o sea ¿hace cuánto viniste? yo lo sé no, no fue hace mucho yo lo fue hace mucho porque fue el solonario y todo exacto fue hace poquitito y ya tienes más fue en marzo lo del lunes fue en marzo pero yo creo que yo vine después no, viniste después sí ¿sí? yo creo que sí ¿otra vez después? sí la quinta, solo ella estamos listas en la casa estamos listas para enterarnos de los detalles sí, por favor cuéntanos todo EP navideño un EP navideño estamos listas son cuatro canciones una que se llama contigo siempre es navidad que fue la que yo escribí y luego las otras son covers de navidad que ya todo el mundo conoce que están en los corazones de todo el mundo y la verdad la navidad siempre ha sido mi época favorita del año y yo tenía tiempo queriendo hacer algo de navidad tenía esa melodía de la canción desde el año pasado ahí guardada y ese año dije ok, ya este es el momento indicado y quería hacer algo especial quisiese saber ¿por qué? ¿será que hay un corazón ocupado? no no un corazón navideño un corazón navideño romántico ocupado no ¿no? no ¿y por qué contigo siempre es navidad? yo creo que se lo puede dedicar a quien sea o sea a cualquier persona que haga que tu navidad se sienta más especial porque yo siento que lo que hace que sea tan bonito la gente que te rodea en esas épocas ese momento con la persona que tú más quieres y sí suena o sea sí es de romance la canción pero yo creo que se le puede aplicar a cualquier persona justo a Nua sí así es sí siento que es eso la navidad de antes y después de los hijos es muy distinta no es es esmeras más o sea yo antes sí era la señora del pino y todo porque la verdad es que siempre he sido la señora así de que la tía que hace todo pero o sea desde Luca o sea ahorita ya le estoy comprando disfraz a Gael para que se disfrace de Santa Claus voy a hacer un pedón o sea quiero comprar una máquina que saque nieve porque quiero que o sea neta lo veo como lo disfruta y es como te lo voy a dar todo es hermoso es hermoso ver la alegría y poder proporcionarla ¿no? es como esa persona que dice yo voy a proporcionar momentos y recuerdos para siempre y esas nuevas personas me encanta sí ay siento que es mágico aparte también con las amigas o sea literal es como que todo o sea Navidad inspira a esta situación de contigo siempre es Navidad me fascina increíble muchas gracias y que difícil también escribir de eso sí de Navidad de Calzón intercambio que difícil es que no es sobre la Navidad porque es como también siento que hay como locurso es un visanto tenía mucho eso en cuenta porque la verdad si quería escribir o sea me encanta la Navidad y me encanta hablar del amor entonces quería combinar esas dos cosas que me gustan tanto y que disfruto tanto pero no quería eso no quería que cayera en locurso como en locurso ¿cuál es tu parte favorita de la letra de la canción? yo quiero envolver mis besos dártelas uno por uno eso es mi deseo sí ni la pensó vamos a ver el video como quieras pero más adelante me gusta porque la canción lleva un ritmo muy diferente al principio en los primeros versos de la canción y luego pasa el coro y viene como que se acelera y me gusta mucho esa parte el soundtrack navideño de las solo ellas ya sí siempre agregado en el playlist sí siento que esas cosas son bien como clichés pero que son siempre geniales yo ahora esa última vez me encanta que llegue como noviembre y diciembre y yo pongo películas navideñas diario yo puse el grinch para poner el pino y Gael que haces y yo voy a poner el pino nadie la va a ver y yo es parte de la escenografía claro sí es eso y quiero películas nuevas porque justo estaba viendo con mis niños y ese año fue bien poquitas año pasado se esmeraron un montón y había muchas ese año está bien poquitas y no hay nada que hacer en su casa en la pandemia eso lo pasaba con las canciones igual o sea yo quería una canción nueva de nuevo claro exacto tenemos todas las que ya todo el mundo conoce que ya nos gustan Mariah Carey o sea las mismas cuatro esa está en el EP la de Oracle Forbidden aparte es que la hiciste porque es difícil de cantar le hice una versión diferente le cambiamos la música y sí fue muy divertido es una canción que me gusta mucho y también hay una que se llama Risas, Amor, Música y Foquitos que es de una obra que se llama La Villa de Santa que hace mi oficina desde hace como 20 años que bien entonces queríamos también incluirlo y tener la obra viva todavía me encanta y hay videito hay un video de Contigo Siempre es Navidad que es sencillo esa palabra que yo escribí ya está disponible en mi canal de YouTube y también hay un lyric video de Risas, Amor, Música y Foquitos eso me encanta porque entonces ya está la opción completa y perfecta para agregarlo al playlist ahora en esta serie de las albrinas al karaoke me encanta eso eso es una nueva novedad para mí por lo menos antiguamente karaoke era un equipazo era un equipo con un catálogo ahora pones el lyric que YouTube y pones un micrófono y todo el mundo está ahí cantando es lo máximo oiga ya estamos mucho que jijiji jajaja yo ya quiero ver el video ya vamos a verlo de una vez que lo presente Carla es tu momento claro que sí hola a todos yo soy Carla Breu y les quiero enseñar el nuevo video de mi sencillo Contigo Siempre es Navidad espero que lo disfruten exa.tv nueva imagen nueva web ahora sí los programas completitos en línea videos top música en vivo versiones exclusivas completitos contenido extra podcast más promos exclusivas más boletos gratis síguele la pista a tus influencers favoritos en exa.tv vive la experiencia exa.tv de la tele a tu dispositivo y de regreso hay varios chismecitos síguenos en red llévanos contigo en exa.tv estamos en todas las pantallas tenemos nueva web así que únete al fandom vive la nueva experiencia exa.tv completa exa.tv exa.tv carla para eso se llama la distancia eso les recomiendo que escuche la distancia es que justamente lo que más nos gusta de carla es que hay una carlazón para cada canción y ahora como justo no había de navidad ya hay de navidad para la pregunta del día ya hay para la pregunta del día que se llama la distancia entonces es que le recomendamos de hecho esa canción yo la escribí porque una amiga mía estaba pasando por eso su novio se mudó se mudó fuera a estudiar y yo o sea se me ocurrió escribir esa canción no sé para ayudarlo que se sintieran mejor no sé qué y no terminó peor la amiga así de nada terminaron es que es muy difícil estar la distancia yo digo yo digo o sea que yo soy muy romántica entonces yo digo que si de verdad se quiere si se puede pero habría que de verdad analizar como que o sea tal vez siéntate analiza cuáles serían los pros cuáles serían los contras de tener una relación a distancia y si tú de verdad pudieras llevar una relación a distancia porque hay gente que simplemente no puede o sea en algún momento o sea o si te atreverías en algún momento a irte para allá porque no se vive una relación a distancia y en algún punto va a ser como oye te quiero ver tocar o algo ven para acá no pues vente tú no pues vente entonces desde un principio yo creo que tienes que estar bien consciente si en algún momento tú te irías a vivir a ese lugar o si esa persona viniera o si esa persona vendría o si esa persona te van a quedar siempre a la distancia o sea si tú sabes que hay una posibilidad de que haya un futuro bueno hay si aguanta un tiempo es que no dice cuántos años tiene también yo no sé porque yo digo si estás chica mira vete vete viaja y si no terminas con él pues a lo mejor no terminas con él pero vas a ser muy feliz viajando pero no sé cuántos años tiene pero también no Javier siento que también la falta de madurez y la falta de diabetes independencia económica es lo que más limita ese tipo de relación yo siento que si tú eres si tú eres una persona pues que ya tienes tú una relación económica muy bien sucedida que ambos están bien y no sé qué hay esa posibilidad diaria y cosa te dice yo me pago un vuelo voy a ir bien totalmente de acuerdo tengo mi prima actualmente mi comadre también ella está literalmente en una relación desde el 2020 que se casaron bueno su relación siempre fue a la distancia pero desde 2020 que son casados siguen a la distancia porque él tiene un trabajo en una ciudad y ella está en otra pero pues tiene muy buenos trabajos ni uno quiere abrir manos de sus trabajos aún no tienen hijos y entonces están justo en el momento de la vida de que un fin de semana está él otro fin de semana está ella un fin él y un fin a ella y así no dejan de venir un fin de semana pero durante la semana pero durante la semana no están juntos es muy raro que o solo sea él le mandó juntas allá o sea ella le manda coberturas allá en la otra ciudad entonces si ven yo estoy muy de acuerdo en eso tiene que tener estabilidad económica y la posibilidad pero también sabes que yo creo que cada quien sabe lo que quiere en una relación yo soy súper chiclosa o sea yo tengo a mi pareja y te quiero aquí 24 horas yo igual por eso te digo hay gente que en verdad la puede llevar exacto hay gente que dice no a mí no me gusta tener aquí el chicle entonces pues te veo los fines de semana y estoy súper bien entonces también es como de valorar qué es lo que quieres si tienes o no tienes para sustentarlos aparte si está feliz porque no está en otro estado está en otro país o sea ya estás hablando de vuelo internacional y mínimo ¿cuántas horas? ¿5 horas? ¿5 horas? ¿no? Un vuelo internacional mínimo 5 horas entonces no es tan simple ni tan sencillo está dura la situación tiene que haber realmente ganas y disposición para poder aguantar una relación si quieres tu green card ¿quién está dando? si no porque si hay uno que como que medio quiere y el otro sí quiere no funciona los dos tienen que querer muchísimo yo tuve una relación a distancia muy poquito tiempo porque mi ex dijo mi ex dijo bye no puedo y él sabía que yo tampoco podía él sabía que no iba a poder yo estar tanto tiempo lejos entonces y yo soy esa persona que yo necesito y también la confianza creo que se construye el día al día no es estás allá haciendo lo que tú quieras lo que te placezca lo que es tu vida es difícil exacto construir confianza sin estar es muy difícil yo siento que eso es la comunión de las relaciones está ay que heavy mientras tanto chica pon la distancia de Carla en repeat para que puedas estar así como llorando y viviéndolo no pero bueno de esperanza sí 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 de esperanza o sea pero pero a la vez puedes como llorar con con esperanza sí con esperanza o sea es que si son como yo así como como con heavy pensaban así que los amigos de Carla terminaron pero ella así era muy de que o sea como que su lenguaje del amor principal es así como el contacto eso es lo más canto ahí da un poco difícil es muy necesario a mí mi primer novio me terminó por eso porque él se iba a mudar acá a la Ciudad de México yo vivía en Monterrey y tal cual o sea yo estaba más chiquita yo tenía 14 él tenía 18 iba a cumplir 18 entonces tal cual él fue bien honesto y me dijo así como wey no te quiero poner el cuerno y yo es que te quiero mucho y no te quiero lastimar no pero gracias la neta ahorita gracias lo digo si lo estás viendo gracias pero sí lo entendí y ahorita sí que ya soy madura digo ay qué lindo o sea neta a lo mejor lo dijo muy feo en ese momento yo era una niña y fue así como ¿cómo? ¿cómo que me vas a poner? o sea no lo entendí pero ahorita ya lo entiendo y neta digo qué chido porque aparte me ahorró a mí mucho también me ahorró a mí muchísimo porque yo lo iba a aguantar yo lo iba a aguantar entonces sí hubiera sufrido mucho bueno pues entonces este es el consejo de Carla y ahora me encantaría que ¿qué onda? ya es fin de año ya está todo esto de Christmas pero ¿qué viene para el año nuevo? contigo yo creo que vienen muchas cosas estoy escribiendo muchas canciones estoy tratando de explorar un poco tal vez con otras temáticas con otro tipo de música para seguir creciendo en esta parte de la composición me encanta y estoy muy escribiendo mucho muy en el estudio y queremos ya que sean muchos shows el año que viene ¡amén! súper oye ¿ya tienes alguna fecha o algo? no todavía estamos planeando todo lo del año que viene bueno pero todo lo podemos poder ver en tus redes sociales claro sí ahí lo pongo y a quién solo a ellas porque ya vieron y a quién solo a ellas y a todo a quién solo a ellas no puede faltar no me encanta muy bien chicas bien muchas gracias Carla por estar aquí con nosotros ay sí una vez más por venir y platicarnos todo y pues sigue haciendo música tan espectacular porque aquí por favor somos fans amamos o sea no podemos mentir están de acuerdo o sea somos fans somos fans la quinta sorrella muy bien y bueno ya tienen track navideño ahí empiezan a escuchar para estar bien pegado en la cabeza para el día de la navidad y están así coreando todos juntos me encanta yo también creo que la distancia es mi tarea yo la voy a escuchar muy bien oigan vamos a ver una cápsula que nos hizo Octavina y regresamos acá a solo ellas muchas gracias Carla a ustedes gracias amadas de solo ellas hoy estamos literalmente en una tienda que me trae recuerdos increíbles estamos en CNA con Kelly Kroger gracias bienvenida estamos súper emocionados que pudimos regresar a una plaza tan importante como Mundo E ya regresamos pero regresamos totalmente transformadas ¿no? entonces estamos en una nueva ubicación tenemos nuevo concepto formato de tienda y van a ver el resultado de varios años de trabajo que hemos estado haciendo en CNA para dar más moda mejor producto mejor propuesto valor para todos los los clientes y las clientes que vienen a visitarnos para que puedan ver una guardaropa una propuesta de outfit de look casual cómodo y un precio bastante accesible y además me encanta saber que CNA hace parte de propuestas innovadoras como ahora tiene el proceso de reciclaje mira hemos colaborado con un socio mexicano donde nosotros tenemos en todas las tiendas una caja cerca de la caja donde pueden traer tu ropa de cualquier marca de cualquier tipo de ropa se pueden donar ahí en la caja y con eso ofrecemos un incentivo para ayudar a la economía circular el producto que todavía está bueno que puede estar de buen uso está donado para que puede estar utilizado de gente que tienen mayor necesidades el producto que ya no es apto para uso hay un proceso de triturarlo y crear nuevos materiales que se puede utilizar en otro tipo de productos pues estamos acá en esa pantalla que es la nueva forma de compra en C&A vamos a encontrar algunas tiendas que no tienen ejemplo la sesión infantil pero tú puedes comprar desde acá ¿verdad? sabemos que la compra en línea es muy complicado por las personas sobre todo las mujeres que a lo mejor no tienen una tarjeta visa no tienen una tarjeta de crédito bancaria que nos permite tener temas en esta parte pero aquí en la tienda o cualquier tienda de C&A pueden venir a tramitar tu tarjeta de C&A donde también hay facilidades para mujeres amas de casa de tener su propia tarjeta de crédito y todo esta tarjeta de C&A funciona en nuestro sitio en web entonces también pueden tener acceso a esta herramienta que todas las mujeres tan ocupadas que somos necesitamos a veces para ayudarnos en lograr todo lo que tenemos que hacer en el transcurso del día me encanta más una novedad de C&A anote estamos de regreso en solo ellas y ahora sí el bowl de los secretos ¿cuál les gusta más el bowl de los secretos o ellas responden? los dos me gustan los dos me gustan mucho y me divierten mucho yo creo que sí me voy por el de ellas responden tenemos que hacer un juego yo creo que juego nuevo para próximo año y así ya tenemos tres tiene que ser ese juego lo nuestro así que la gente en casa también lo puede hacer obvio me encanta muy bien ¿están listas? a ver quién grita como Caviño a ver quién grita como Leanne ay aparte sería el regalo perfecto para Navidad ¿está? ya ¿cómo sería tu cena de Navidad ideal? y entre paréntesis dice llévalo muy lejos ay cena te brayas mi cena de Navidad ideal sería 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 o sea a ver de comida que hubiera así como que no sé una pasta como con mariscos eso estaría delhi un vinito y que mis invitados sean mis amigas exacto mis amigas y mis papás y mi hermana obviamente mi esposo y mi hijo pero que haya así show ya sabes de que va a tocar Paul McCartney en mi cena de Navidad para cuando estemos cenando y luego ya cuando el bailongo así de que ángeles azules en la fiesta Eliana y luego ajá y ya todas como ajá y luego el símbolo cuando dijo que haya show yo me imaginé un santa en Botarga y esta también y luego una gatita y ya mis amigas en el piso que llegue Anita para bailar conmigo imagínate o sea es un fiesto si acuerdan ese documental de Netflix que hicieron según así de que una fiesta callejísima así sería mi fiesta o sea llevo así de que estoy lista me gusta ¿quién quiere ir a mi fiesta? yo quiero está muy buena tu fiesta yo quiero y aquí hay estribes con invitaciones de galletas con Kiki Johnson colgada en una liana roqueando me encanta esto para mi fiesta si no te dedicaras a esto ¿qué profesión hubieras elegido? amigas abogada feminista puede ser no no sé si no me dedicaras a eso yo creo que ya tengo mi lado B bastante resuelto sería como maestra de yoga o algo así bueno yo soy maestra de compresivos ya tengo mi lado B bastante resuelto porque pues es los compresivos super veo en algo de moda amo sí también podrías hacer styling y así muchos años trabajé con cosas de moda y me encantaba pero realmente si hoy dijeron si tienes de nuevo todo tu tiempo toda tu juventud y que vas a hacer pesada en cero yo creo que me hubiera posturado si o si fue una de las cosas que fue falta de decisión fue postularme a Vogue me encantaría haber sido escritora de Vogue eso sería cool sí me hubiera encantado aún hice unas notillas ahí en Argentina para basar y así pero me hubiera gustado estar más en el medio pero era muy era un medio muy difícil y muy bastante demandante y muy competitivo sí es rudo esos medios son rudos pero está padre pero sí sí empezaron de cero estuviste sí si empezaron de cero quizás lo hubiera postulado para ser como editora de Vogue me gustaría me gusta ese trabajo sí a ver a ver a ver no vi no vi chicho en you siempre hace trampa y llamada ideal y llamada ideal y llamada ideal como pues tener ocho años para empezar no ya grandes siento que ya puedes hacer un mes de cosas sí yo creo y la otra vez lo pensé dije voy a hacer una posada de que voy a hablarle así como que a todos los proveedores y decirle a Glam Glam vente y nos pones uñas y es que vente y nos haces masajes y tú haces las mimosas o sea ¿cuándo es chica? ¿cuándo? todavía estamos en planes eso quiero la otra vez lo pensé y dije así como ladies night pero o sea con así con producción con masajito con uñitas con el triper quiero una invitación por favor estoy lista chica yo también ya estoy muy lista nada más quiero que se salga el grupo de solo no importa la fecha estoy disponible estoy lista chica seguro le tocó algo a Kiki yo sí siempre siempre dice ¿cuál es tu sueño más locochón profesionalmente? ah wow pues mira yo ya tengo mi proyecto pero wow es que tienen que estar pendientes porque ya se está cocinando a raíz de mi proyecto de mi marca por fin y gracias a Dios así que mi sueño se está haciendo realidad ay estoy nerviosa spoiler 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 salud y belleza desde adentro hacia afuera ay me da tiempo otra ronda y respondemos todas venga sácalas no escucho una más una más y contestamos todas ok dice así lo más loco que has hecho por amor Dani Crichel ay no lo más loco lo más es tú lo más loco tener un hijo o sea yo no tengo hijos o sea lo más loco que has hecho por amor tener un hijo yo creo que lo más loco madres yo creo que loco no porque yo soy muy intensa y soy súper entregada así de que me voy así como gorda en tobogán sin flotis y con aceite así en el tobogán y me fui pero yo creo que más bien no tanto loco sino como pasar por alto muchas situaciones pero igual estaba más chiquita menos madurez o sea lo más loco o lo más o lo más menso o lo más menso yo creo que lo más menso ha sido eso como dejar pasar tantas cosas que era la amigadad te cuenta claro sabes pero sí yo creo que sería eso yo creo que yo lo más loco fue venir a vivir a México pues sí ni conocí literal así pero fue hasta los ojos nunca había venido a México pero bueno funcionó fue una gran historia yo sí siento que fue como un amor a primera vista o sea como que no importó y hubo ese click y pasó tiempo sí desde el inicio fue como muy como ambos nos encontramos visualmente y nos tomamos la decisión de los dos pero sí fue muy loco cuando me dijo vamos a México y yo nunca había venido acá y nada dije sí voy y no titubeé dije sí voy yo no entendía yo no entendía eso porque cuando o sea ya todas mis amigas de toda mi vida estaban casadas y así yo ni novio tenía y yo decía pero es que como saben y me decían tú vas a saber y literal o sea el día que yo vi a mi esposo fue como entonces sí como que siento que eso es como lo más chido como que o sea sí es una locura el amor porque es como no importa o sea ya estás aquí ya te vi te reconocí yo una vez pero bueno yo una vez cuando estaba con un noviecillo trabajábamos en un circo de show entonces él estaba no me acuerdo en donde en Estado de México y yo estaba en Monterrey y yo quería ir a verlo pero literal o sea yo me había ido a mi casa allá ya no tenía trabajo ya no tenía con qué no tenía dinero ni para avión ni para autobús ni para nada y una amiga de Monterrey me dijo oye yo ocupo que me traigan unas maletas que tengo en Monterrey y tú voy se contorsionó y se metió la maleta pero pues o sea son cinco maletas así no las voy a mandar en avión me va a salir carísimo entonces las quiero traer en autobús hice 14 horas sí eso te iba a decir son como 15 llegué le dejé sus maletas le di tres besos cenamos y me regresé 14 horas porque no te quedaste un día porque mis papás no me dejaron o sea a duras penas fue como porque pues estaba más chavita entonces fue de que les voy a llevar las maletas a Yajaira y la mamá con la trencita y yo las voy a ver me aferré y pues fue como ok vas pero te regresas o sea mañana te quiero aquí y yo vas y la armo voy se no me regresa ay ese sí es locura de amor adolescente muy fuerte 14 horas es como ahorita ni de pédula ni de pédula en ese momento sí otro día me dijeron va a salir a León para un festejo agarramos una hora y media más del tráfico del normal decidimos regresar todos a casa hay unas alturas de la vida ya no se cancela nos vemos el video chicos y ahorita seguimos con más chisme y esperen aquí los en vivos son con gente te llevamos lo que tiene millones de views pues es eso chicas ya lo amó hoy en día con el tiempo y la edad y uno va perdiendo esa disponibilidad de alaga por lo mismo de perder 14 horas en un autobús guajalotero mira no tenemos la edad o sea yo digo que si está como chiquita es como hay que ponderar ¿sabes? porque está muy chido como vivir el momento y muy intenso y muy pasional y ajá me enamoré pero a veces no es tanto como que te enamoraste a lo mejor estás como deslumbrado te gusta mucho pero no para a lo mejor hacer toda tu vida de lado como para irte atrás de una persona o sea como que tienes que ponderar muy bien si realmente realmente estás dispuesta a darlo todo y a dejar todo además para estar con alguien para que algo así funcione tienes que estar consciente que la otra persona también haría lo mismo por ti porque si no estás dando tú todo por alguien que a mi hermana le pasó cuando se fue a Italia con el novio italiano el día que ella le dijo ven a visitarme a México ni siquiera ven y quédate aquí ven a visitarme a México no es que como mi hermana ya había ido tres veces a Italia y el como voy a ir no es que el vuelo el esto y el otro y yo entonces si creo que tienen que ser recíprocos si no se les olvide que hay la misma distancia de donde está el güey hacia ti que de ti hacia el güey entonces creo que es una de las cosas de las que te tienes que asegurar en las relaciones en general lo mismo hay para allá que para acá sí 100% pero yo siento también eso también es muy importante algo que yo hablé muy bien planteé muy bien cuando decidí venir acá es que yo tenía muy claro también que era la primera vez que yo iba a estar en su mundo ¿sabes? en su gente con su familia con su trabajo con sus cosas con lo que él conoce solo solo de él yo nunca había hecho parte de ese mundo jamás y ambos nos conocimos en un mundo equitativo lo que significa no era mi país no era el de él claro, claro entonces yo no sabía cómo era él en su mundo y él no sabía cómo era yo en mi mundo porque eso le pasó a mi hermana o sea mi hermana vivía en Madrid su prometido es portugués o sea los dos estaban como Octavia y Gabo en otro lugar que no era ni el de él ni el de ella entonces y es muy distinto pero es muy distinto cuando tú estás en el mundo de la otra persona entonces fueron cosas que yo puse muy así punto y coma su personalidad en el trabajo con sus amigos y no te das cuenta hasta que estás en el otro país exacto fue muy punto y coma que yo fui viviendo y entendiendo y diciendo mira hasta acá yo puedo hasta acá no puedo pero te saltaste una parte muy importante tu familia fue con propósito eso es cuando ya estaban juntos que tu relación sepas que va a tener un fin o sea la distancia no va a ser eterna que va a tener un propósito y un fin o sea ya sea aquí o en China o en Timbuktu pero vamos a estar juntos en algún momento de la vida porque no me la voy a pasar el resto de mi vida viviendo una relación a distancia claro eso es muy importante pero bueno yo digo que también no es fácil soportar ese tipo de entradas sabes es como estar en el mundo de alguien que tu nunca habías visto también para mi fue duro al principio también la familia era algo que yo decía mucho era como pues si quiero que los vea y todo pero tampoco quiero que estés todos los finsemanas ahí porque pues entonces yo que yo estoy literalmente abriendo mano de estar así mi familia y todo entonces si son cosas que tu tienes que ir planteando y poner los puntos en la is desde un inicio para que las cosas funcione si no si me encanta eso me encanta oigan ando echando tiros guapísima yo te dije que me encanta yo de hoy venimos bien coloridas gracias Shaza I love you mucho color yo el día de hoy ando con estilo Efe si yo amé ese pantalón bueno todo el mundo amé el pantalón está muy cool me gusta un chorro está súper cómodo la vuelta la vuelta eh claro que sí estoy dentro y la blusita también me gusta me gusta me gusta mucho la blusa voy a ir por ella dense una vuelta a estudio F muy bien sí es muy usted sí es muy usted oigan ya nos vamos no dejen de ver solo ellas vienen muchas cosas demasiado increíbles para el cierre de año yo no les voy a decir que el especial de navidad y año nuevo no se lo esperan no la ven venir y está que pa' qué les cuento la intimidad es la sonrilla aúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias por ver el video.